Al ritmo de la música de la cantautora Gema Cuellar se finalizó los actos previstos para el viernes día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aunque aún quedan diferentes actividades programadas en torno a la celebración de este día. Antes de que la artista malagueña se subiera al escenario, tuvo lugar el acto en el que la concejal delegada de la área de igualdad, Mariló León, recalcó la necesidad de continuar celebrando este día hasta que se alcance la plena igualdad. Y tras la parte institucional llegó la música. Gema Cuellar, cantautora malagueña, y una de las voces del pop en auge, fue la encargada de despedir este acto con su personal estilo y unas letras con las que resulta muy fácil identificarse. Con la presencia de la joven artista Gema Cuellar, desde el área de igualdad, se quiso hacer llegar a los más jóvenes los valores propios de este Día Internacional de la Mujer. Esta noche me han llamado desde el ayuntamiento para representar a la mujer transmisora de la cultura y voy a cantar mis canciones, que las compongo yo y las canto yo. Mis canciones hablan de historias cotidianas, historias que me pasan a mí o que pasan a gente cercana, pero sobre todo cualquier persona se puede ver identificar y yo creo que son muy sentidas y espero que os guste. Para mí ha sido un honor muy grande que me hayan llamado a mí, que, bueno, Málaga tiene muchísimos artistas y que hayan decidido que sea yo, pues es un halago. Yo fui del viento, yo fui del viento. Muchas gracias.